¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de hoy será... ¿Cómo enseñar a un perro a que suelte lo mordido y no sea agresivo? ¡Tips! Si deseas ampliar más de la información, no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, ¡iniciamos con el tema! Un perro no solo es un animal de compañía, también suele ser de protección y cabe destacar que algunas razas tienen un temperamento agresivo. Esto se puede ver incluso cuando jugamos en casa. Así que, ¿qué debo enseñarle a una mascota para que suelte y no muerda? Ciertamente esto es un mal hábito y puede generar muchos problemas. Por ejemplo, desde el destrozo de cojines, un mueble, los juguetes de los niños, o hasta lastimar sin querer a un miembro de la familia o a un tercero. Así que entonces, muéstrale que puede morder y que no. Algunas veces los dueños de los perros les enseñan mal y le ofrecen calcetines, un zapato o algún otro objeto para jugar. Ten en cuenta que esto solo los confunde. Para su distracción, solo utiliza juguetes ideados para una mascota. Cambia su juguete por lo que no debe morder. Con la repetición, es la única forma en que el perro va a cambiar sus malos hábitos. Por lo tanto, debes estar atento cuando muerda algo que no debe. Y de forma muy sutil, muéstrale su juguete para que comience a morderlo. Y esto debes hacerlo cada vez que haga algo incorrecto. Vas a ver que poco a poco, con el tiempo, cuando tenga la necesidad de morder, buscará su juguete. También puedes practicar el juego de agarre y suelta. Trata de hacerlo a diario con tu mascota, ya que es efectivo para que estos aprendan a soltar los objetos que tengan en la boca. Para que lo libere, le puedes mostrar una galleta, su juguete preferido, o lo acaricias con ternura. Repite este juego muchas veces y verás los beneficios. Eso sí, trata de no pegarle. Algo que debes de evitar es el pegarle, ya que lo puede confundir como parte del juego. Utiliza más bien refuerzos positivos para ayudarlo a cambiar y para nada uses la violencia. Aún así, si no entiendes por qué un perro se comporta de forma agresiva, te ayudaremos un poco. Recuerda que su instinto de defensa puede ser el miedo. Claro, también existen otras causas que generan esta conducta y a continuación te las indicaremos. Su herencia por raza. Un factor hereditario determinará en algunos casos si el perro es dócil o por el contrario, tendrá un temperamento más agresivo. La instrucción que ha recibido. El entrenamiento puede volverlos más agresivos o dóciles según el estímulo que reciban. Y te citaremos el ejemplo de los perros utilizados en los cuerpos policiales. Si los entrenan, pueden utilizarlos para ser agresivos, pero también para mantener docilidad. La falta de socialización. Los perros son animales que viven en grupos y que necesitan la interacción con otros de su misma especie y con los seres humanos. Si estos son aislados de forma que no exista la socialización ni con su propio dueño, esta situación los va a volver agresivos, al punto de convertirse en un peligro para otros animales y para las personas. La falta de liderazgo de su dueño. Tu perro debe sentir el liderazgo, entender quién es el alfa. Si esto no es así, puede entender lo contrario y mostrarse muy agresivo ante cualquier orden que se le pueda dar. Y el último factor, por enfermedad. La agresividad suele ser un efecto si se encuentran enfermos o sienten algún dolor. Lo cierto es que mientras les muestres cariño y dediques tiempo a enseñarlo, tu perro aprenderá lo que necesita. Bueno amigos, si te ha agradado esta información y ahora sabes cómo tratar a tu can, no dejes de apoyarnos con un like. También puedes suscribirte a nuestro canal completamente gratis, Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que esta te avise cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!